Y ahora vamos a tomar el pulso de la opinión ciudadana en las calles al iniciar este año 2021. ¿Qué opina la población sobre el año electoral y cuáles son sus expectativas? Nuestro colega Vladimir Vázquez conversó con los ciudadanos en algunas paradas de buses, mercados y terminales departamentales y esto fue lo que le dijeron. Al iniciar el año electoral 2021 Nicaragua se encuentra bajo un estado policial. En las calles la mayoría de la gente está más preocupada por su sobrevivencia económica y se rehúsan a opinar sobre la situación política del país. A 10 meses de las elecciones del 7 de noviembre aún no existe una convocatoria oficial al proceso electoral, pero los ciudadanos empiezan a opinar sobre algunos aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición. Si hoy fueran las elecciones, ¿vos votarías por alguno de ellos? Omite esa respuesta. Si usted tuviera que votar por alguno de ellos, ¿a quién escogería? A ninguno. Algunos se conocen, algunos no, pues por lo menos los que han participado en la parte de la empresa privada se conocen tal vez de cara, no los nombres, pero sí se conocen. Y la que sí se conoce más es la Chamorro, la Cristina Chamorro, que es la más conocida por la mamá, por el papá. Y ahí me parece que es una excelente candidata ella. La mayoría que salieron ahí son nuevos y otros que ya estuvieron en el gobierno también y nunca hicieron nada y ahora quieren ser presidentes. Pero la realidad es otra. Ellos para ser presidentes tienen que presentar un plan de gobierno que sea aceptado por la población, así por así. No, bueno, no, no. Sería mentir después que no sé quiénes serán los que quieren tirar de candidato. Sería bueno, pues, conocer quiénes son. En el Frente Sandinista predomina el nombre de Daniel Ortega como candidato y algunos creen que si Ortega no corre podría nombrar a su esposa Rosario Murillo. Los comentarios que se oyen es que va a ser la Rosario Murillo o si no alguno de sus hijos. Pero yo pienso que cualquiera de ellos de la familia no son candidatos ganadores. Y ahí sí yo creo que la oposición tendría un buen respaldo a la hora de las votaciones. ¿Vos crees que Daniel Ortega se va a tirar como candidato presidencial otra vez o que va a poner a Rosario Murillo? Las opciones están dadas y ya se ven desde hace rato. ¿Y cuáles son esas opciones? Sí, ya todos saben cuáles son las opciones. ¿Quién sabe? No te podría decir si se va a tirar él o la señora. ¿Usted creería que Daniel Ortega se va a volver a postular para las elecciones o Rosario Murillo tal vez? ¿Cuál le parece más atractivo? ¿Creería no? Pues, yo digo que sí va a postularse. Dicen que va a poner a la Chayo y a Rosario Murillo. ¿Y a usted le parece que ellos dos son buenos candidatos? Ellos bien son las que han sido siempre. Los nicaragüenses consultados consideran que la estabilidad futura del país depende de que haya elecciones libres. Con la pandemia que tenemos y la situación que tiene Nicaragua, que estamos pobres, no creo. Pero si hay, pues, ni modo. De haber tiene que haber porque eso se trata de la democracia en un país. Estamos en un país libre y es lo más viable para que este país continúe avanzando. Si están los recursos, para las elecciones lo que falta es ahora una buena ley electoral para poder garantizar de que realmente valga la pena ir a votar. Claro que tiene que haber elecciones. El pueblo tiene que votar y vamos a votar por Daniel siempre. Porque es el único presidente que ha mirado por el pueblo. Independientes y sandinistas coinciden en que un cambio de gobierno sería positivo, aunque algunos ponen ciertos requisitos para un nuevo presidente. No le puedo decir porque no se sabe cómo vendría el otro. Si hubiera otro gobierno, no se sabe con qué pensamiento vendría. No se sabe uno. Eso sería un arriesgo. Yo pienso que es una de las mejores cosas que nos puede pasar a este país. Ya, independientemente que los Ortega ya tengan la cantidad de años que tienen y que han hecho, pues, ¿para qué? No voy a negar. Han hecho mucho, no ellos, pues, nosotros. Han administrado porque, al fin y al cabo, ellos no nos dan lo que nosotros tenemos. Con nuestros propios impuestos, nuestros propios ingresos, como ciudadanos nosotros aportamos a todo eso también. No hay candidato para él. Si es la única verdad. Así estamos bien. ¿Por qué? Porque el presidente que tenemos nosotros, pues, ayuda y estamos bien. Es posible, pues, que sea, porque el presidente es muy bueno en todo eso, pero, claro, nosotros nunca sabemos ni lo que queremos la realidad. Y sería positivo un cambio de gobierno, pero un buen gobierno que mire por el pueblo. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.